El perímetro frontal, trato de enlazar la anterior con la siguiente hasta el final Tratando de llegar a un mundo paralelo, para los necios es distorsional Cuando empiezo y cuando acabo, cuando estoy en la terminal Como Rick, Grape, Tyrese para disparar, dispuesto a morir pero a matar Y aquí, si estamos aquí, es para la sangre derramar, no el sistema racial No hables mientras rapeo, te voy a mandar con los putos sueños pa' morfeo Tú me vas a ser feo, sientes tu morfeo, hermano, yo soy el puto barco de Teseo Yo lo creo, y así lo distorsiono en la interferie ¿Quién son el Owen y el Cegreyes? A ti que te follen y a ti que te atropellen Y que yo venío pa' demostrar, soy un fuera de serie De los madriles Hermano, somos aquí mandriles M, ven y diles, explícales Que estos son toquiles y que rapeamos bien, aunque nadie si nos confíe en Vas a tirar un minuto a enlazar palabras A ver, a ver cuántas puertas me abres, yo las cierro Cállate que soy el mano perro Te pongo las comidas, yo te doy palo de hierro Ya o qué, ya o qué Yo y Goku activando el Kaioken Rollo Kaioken, Rollo Kaioken Rollo Kaioken Te he matado puta ahí ni te toqué ¡Cambio! Rollo y a Rocen no le vienden bien a este payo Pero a este payo lo hago bien Hermano, con la bola la golié No hay fallo, bailo bien Hermano, X rayos, Kylo Ren Te sigo la multi, ¿quieres que conteste? Pues no pasa nada La de Owen y Segre Y es claro que era pensada No eres tampoco hombre, hombre No te da la cara, sabía que nos tocabas Desde hace diez minutos Por eso lo pensabas No ha sido muy astuto Yo soy ese búho Tú ni el dúo ordeno Lo mío es oscuro Ceno y me los ceno Los trituro Te extrangulo Tantas terminaciones Que hasta el compare está rezando En un cuarto oscuro Si me aparto Puro, puro jarco Soy el alcondudo Al contado Han contado un bulo Yo te agarro Yo soy Mike Tyson O Jason de rulo Se ha hecho unos rulos De garrulo Has visto que chacharro Encenderme el cigarro El puro ¿Alguien me lo pasa? ¿Qué pasa, hobby? Ey, eres un playmobil Novi Yo soy no binario Legendario como Ibrahimovic Me llama la tarifa Yo no quiero fibra inmóvil ¡No binario! Le dejo tiempo pa' que se asuste Que se calle Y que se calle Más bajo Al que no le guste El típico rapper De Urban Rooster MWZ La Z Que no asuste Hermano Te ha puesto un nombre fácil Y más difícil Te pusiste a rapear Primo Y entraste en crisis Yo soy el Easy Mode Y tus flows Son como super copión Rollo Music Se llevo hermano Suelto un misil Le buscas un significado A tu nombre como el Dani Misil Porque ha venido aquí Pareces un monoticí Y yo soy Asap Rocky Pues me caso con la dirri Yo hermano Te vas a hacer un pirri Tú quieres ser el pirri Solo porque eres de Madrid Hermano Tú eres un adril Te ha tocado contra Mowley Eres greneira Así que vete ya de aquí Hermano Soy el coronel Palpatín Contra Anakin Esto me quiere ganar a mí MWZ Hasta que sí Y yo si yo estudia Cuatro años de marketing Y yo puedo hablar Incluso hasta por ti Yo, experto en ventas Incrementas el 12% De mis letras Es un impacto total Letal cuando te entra A veces tengo que pararme A respirar Yo, para respirar Que te molesta Que de seis que tiran Ninguna la contesta Sí, soy MWZ Y tú Owen Pero yo soy Jerry Bowen Salvando al West Ham Yo, hermano Rapean y hablan Entonces ten cuidado Porque yo tengo maneras Están hablando mientras rapeo Colega cambra Me ha cedido el trono Y con el trono no se juega Loco Ahora Hablan o celebran Pero no pasa nada Eso es lo que representa Silla ya de derechas Y no a la izquierda Porque se ha convertido En un parque de mierda Loco Ahora ¿Qué quieren encarar? Yo saco el fusil Preparado pa' disparar Loco Tú has estudiado Tres años de marketing Y yo tres años llevo para currar Desde los dieciséis años Porque por culpa de mi padre Mi familia sufre daño Porque por culpa de un país de fascistas Los antifascistas no subes caño Loco Ey, qué mierda Esto es rap Que los llevo hasta la hebra Hemos ganado Pero no los celebran Hay que ver Cómo les gusta la mierda ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Me lo dais! Tres Dos Uno ¡Me la llevas! Owen